Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos a este canal de psicología. Mi nombre es Claudio y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema muy específico de la psicología, que es la asertividad. Pero antes de comenzar, aquellos que ingresan por primera vez al canal, les pido que le den like al video, les pido que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, que es la manera en que vamos a estar comunicados. Y justamente hoy vamos a hablar de comunicación, porque asertividad es una habilidad fundamental en la comunicación humana. Fue fuertemente estudiada por la psicología, pero también dentro del campo de las llamadas habilidades sociales. Todos sabemos lo importante que es poder decir lo que pensamos y hacer valer nuestros derechos frente a los demás. Pero eso no implica, en realidad, que tengamos que decirlo de cualquier manera o que sea, por así decirlo, sencillo. Por extraño que pueda parecer a algunas personas se les dificulta muchísimo este proceso. O bien resuelven este tipo de situaciones de manera agresiva, o bien imponiéndose frente a los demás, o de forma pasiva y diciéndole a todo el mundo, y a todos, y a todo pedido, que sí. Dejando que los demás siempre consigan lo que quieren, o bien avasallando los derechos propios. Entonces tenemos dos perfiles. Personas que responden de manera agresiva, imponiéndose sobre los demás, y personas que tienen un perfil más pasivo y dejan que los demás siempre los avasallen y se aprovechen de la situación. Asertividad vendría a ser el punto medio entre agresividad y pasividad. Es poder decir de forma clara y precisa cuál es nuestra postura. Es decir, simplemente, qué es lo que nosotros queremos. Sin obligar a nadie, ni decir que sí para no entrar en conflicto, sin enojarnos, pero tampoco sin asustarnos, sin agredir, pero sin quedarnos callados tampoco. Asertividad es poder decir simplemente, yo prefiero esto. O decir, por ejemplo, yo quiero hacer esto. O decir, mira, la verdad prefiero que no, frente al pedido del otro. ¿Bien? No se trata tanto de lo que está bien o lo que está mal, lo justo o lo injusto, sino, en esencia, de poder dejar claro nuestra postura o nuestro punto de vista, y sobre todo, saber comunicarlo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de alguna manera que no, cuando no estamos siendo asertivos? Ustedes me preguntarán, bueno, Claudio, dame algún tip, ¿cómo sé si no estoy siendo asertivo? Y el gran problema, quiero hacer una aclaración, de los problemas de comunicación es que son inconscientes, son tácitos, son implícitos. La persona que los padece no se da cuenta de que los tiene. Con suerte se da cuenta de que tiene conflictos con los demás, pero no se da cuenta de que sus conflictos radican en algún problema de comunicación, en la falta de alguna habilidad social. La persona que es agresiva, por ejemplo, piensa que los demás son muy susceptibles en general, pero no alerta que a lo mejor ese perfil comunicacional le está afectando, ¿bien? Porque le está generando conflictos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, les voy a dar algunas pistas. No es, digamos, para todos los casos por iguales, pero algunas pistas sí podemos tomar en común. Por ejemplo, cuando siempre decidimos de la misma forma frente a los pedidos de los otros. Y por ejemplo, siempre decimos que sí o siempre decimos que no de manera sistemática y rígida, probablemente no estemos siendo asertivos. Cuando marcar nuestro punto de vista siempre termina en algún tipo de conflicto con los demás, bueno, probablemente no estemos siendo asertivos, lo más probable es que seamos agresivos. Cuando, por ejemplo, respondemos muy rápidamente al pedido del otro, pero no nos preguntamos a nosotros mismos qué es lo que queremos hacer. Y después, llevar a cabo la decisión que tomamos encima nos genera malestar. Bueno, si siempre nos pasa esto, probablemente no estemos siendo asertivos. En fin, hay miles de problemas derivados de la falta de asertividad. No hay uno. Pero lo importante es recordar que nadie puede saber qué es lo que nosotros pensamos y deseamos. ¿Por qué? Porque no es uno observable para la otra persona. Lo que nos pasa por debajo de nuestra piel es nuestra responsabilidad hacérselo saber a los demás. ¿Bien? Solamente nosotros podemos saber qué es lo que queremos y preferimos. Que para nosotros sea difícil comunicarnos o que para nosotros sea difícil decirle a los demás qué es lo que queremos o pensamos o sentimos, no quiere decir que el otro se tenga que dar cuenta. Cuando entendamos esto vamos a aprender a ser asertivos. Cuando entendamos esto vamos a poder resolver muchos de nuestros conflictos derivados de una incomunicación en nuestras relaciones con los demás. Así que bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad este video. Espero que les sirva. Si les gustó le puedan dar like. No se olviden suscribirse y déjenme en el buzón de comentarios qué temas les gustaría que veamos en el futuro y si quieren comentar qué tips o qué cosas se les ocurre para darse cuenta cuando uno no es asertivo o cuál es la manera correcta de comunicar las cosas. ¿Sí? Sepan que esto no lo hago yo. Este canal lo hacemos entre todos y es una comunidad. Así que seamos responsables con lo que comentamos. ¿Sí? Les mando un saludo de todo corazón y nos vemos en un próximo video. Chau.